Y hablando del mundo de las parejas, muy lamentablemente la semana pasada, tanto Andrea Legarreta como Erick Rubín estuvieron en el ojo del huracán con un comentario realmente desagradable. Doloso. Doloso. Asqueroso. Sí, de alguien que a partir de ese comentario empezó una rumorología muy desagradable para ellos. Y para Mónica Noguera. Pero además, inventando cualquier clase de cosas, esa gente debería estar en la cárcel. La gente que se atreve a mentir de esa manera y levantar un falso sin ningún respaldo ni nada, no podría estar ni al aire ni en YouTube ni en nada. Aunque no los conozca nadie, nadie sepa quiénes son. Ojalá Erick y Andrea decidan denunciarlos y demandarlos. Como ya hay varios que están en ella. Recordemos que a la revista le ganaron. Sí. Pero bueno, mira. Uy, que sagarre. Andrea Legarreta y Erick Rubín alzan la voz para poner un alto a quienes afirman que Mónica Noguera fue la tercera en discordia en su matrimonio. El viernes pasado, al término de la función de la obra vaselina, la pareja habló con sarcasmo de la versión que desmienten por completo. ¿Ya les hice la noticia? Ahorita se las voy a dar. Que tengo un romance con Mónica Noguera y que ya, o sea, literalmente sí nos vamos a casar. Están acostumbrados, están acostumbrados a estas cosas. Pero ya también hay mucha maldad. No importa que digan lo que quieran. Nosotros ya nos hemos defendido lo suficiente. Pero a los que han involucrado con nosotros, porque no solamente ha sido Erick el que lo han involucrado con otros o con otras, sino a mí también. Y la verdad es que al final para ellos también es mala onda. Porque ellos tienen sus historias o sus familias o sus noviazgos. Involucran, por ejemplo, a alguien como Mónica. De pronto la gente le puede tirar mala onda horrible porque muchas mujeres van a decir Ah, tú fuiste, tú. Y no se me hace justo porque es una chava buena, es amiga de nosotros. Y bueno, pues así es de esto. No, lo importante es que se den cuenta de dónde sale un chisme. De la nada. O sea, no hay una foto, no hay una prueba, no hay nada. Este par de asquerosos, que son unos asquerosos para mí, que gente como ustedes les den réplica. Yo sé que ustedes saben lo mentirosos y la clase de escoria que son. Porque no soy la única. Hoy, después de esa declaración que yo di en el programa, no sabes la cantidad de llamadas y mensajes de gente del medio diciéndome, bravo, qué bueno, ya estamos hartos. A mí me han arrastrado, me han inventado, me han calumniado. Entonces no somos los únicos. Por último, Andrea dejó entrever que no descartan emprender alguna acción legal en contra de quienes dieron a conocer esta falsa información. Eso ya lo verán. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Yo estoy de acuerdo con mi Andrea Legarrete y con Erick Rubín. No puedes tener esa clase de cerdos dándoles permiso de poder decir lo que quieran sin ningún sustento, inventando, levantando falsos. Esa gente tendría que estar demandada y en una de esas está en prisión. No, lo mandan a su reportero sin ninguna identificación y se acercan muy melosos y son de estos desgraciados. Asquerosos que no son nadie, ni serán nadie, les guste o no, son una basura. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.